Ven y cortame la lengua, si no te puedo besar O quítame de esta condena, debo poderte tocar Apaga el cigarro y ponte la ropa, si no me vas a fumar O dame de ti cada minuto, por toda la eternidad Que tu sentencia caiga sobre mí, que caiga sobre mí Que el veredicto caiga sobre mí, que caiga sobre mí Ahógame en mi propio llanto, si no te puedo mirar Si no puedo consumir tu esencia, para qué respirar Que tu sentencia caiga sobre mí, que caiga sobre mí Que el veredicto caiga sobre mí, que caiga sobre mí Ahógame en mi propio llanto, si no te puedo besar Ahógame en mi propio llanto, si no te puedo besar Ven y cortame los labios, si no me vas a besar Ahógame en mi propio llanto, si no te puedo besar Ahógame en mi propio llanto, si no te puedo besar Creo que tú me regocijas al verme sufrir Creo que en verdad te divierte el no decidir Que tu sentencia caiga sobre mí, que caiga sobre mí Que tu sentencia caiga sobre mí, que caiga sobre mí El veredicto caiga sobre mí, que caiga sobre mí Amame, oh amame Amame, oh amame Que tu sentencia te caiga sobre mí Que caiga sobre mí Amame, oh amame Amame, oh amame